Bueno, estamos hablando de un México que no había bares, no había absolutamente nada de diversidad sexual. Valiente, provocadora y revolucionaria hasta la muerte. Ella se paró y dijo, yo soy lesbiana y aquí no hay derechos para las mujeres que aman a otras mujeres. Y abrió camino en la lucha por los derechos LGBT. Querida Nancy, de la directora Olivia Peregrino. Zona D. Estreno, sábado, 22.30 horas.